Música 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 El es de la banda Música Es el baterista Música 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 Esas caras de emoción No, yo no sé de eso Estoy emocionada. Bueno, yo también. No la veo todavía. ¡Natalia! ¡Un saludo! Me hacía temer que me dejarás en el día de tu cumpleaños. ¡No, no, no! ¡Un saludo! Todos los conozco a ti, te conozco a ti, te vieron el video. ¡Uno, no! ¡Uno, por favor! ¡Una foto con todos! ¡Matthi, ve una foto! ¡Es para ti! Buenas tardes. Buenas tardes. Para allá, para allá. Pegaditos allá para que salga la foto. Lo más alto. Lo siento. Voy a tomar una foto, pero más atrás, chicos, porque si no, no va a salir bien la foto. No van a caber pegaditos a la barda. Fíjense todos. Los más altos atrás. Los más altos. Más, más atrás. Pero háganse más atrás. Los más altos. Más, chicos. Más atrás, por favor. Si no, no va a haber foto. Más atrás, 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 atrás. No se le tiren. Pueden ponérselo más altos. Yo quiero mi autógrafo, por favor. Qué divisa, por Dios. Es una divisa. No, no, no todas, no todas. No, no, no. Que venga, la foto no importa. Foto, por favor. No, 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 no. Una foto para todos. Eso. Gracias por venirme a buscar. Gracias por venirme a buscar. ¡No, no, 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 no! ¡En serio! Me levanté las 6 de la mañana. ¡Yo me levanté las 5 y media! Vamos a hacer las puertas de cruz, en el Perú. Van a haber muchas más que te van a hacer estos días. Esperemos que no se te... Nos contó en este viaje. Te recibí la carta y yo te la di allá. En Guapalooza. Y estamos de verdad muy emocionados. Todos nos hemos esperado tantos años. ¡Ay, yo también! Siempre decimos, ¿por qué Mati no viene? No viene a Perú. Nos viene a pegar una foto, por favor. Están esperando más de una foto. No, no, son maradas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Nati! Pero después, sí. Eh, ¿quién tiene la filmadora? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Dámela! ¡Tú, ella! Que manda saludos a Portia Pérez. Sí, no dormís. No nada. Nos da un beso. ¡Tú tampoco! Nati, unas palabras para el Club Pofis. ¡Los quiero mucho! ¡Muchas gracias por venirme a buscar! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Oh, el cartillo! Hola Natalia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Escuchando canciones? Esperándote. ¿Aquí? Sí, es verdad. Otra foto ahí. ¿Cómo estás? Sí, sí, feliz. ¿Para el otro buscador no tiene? No, yo quiero una foto. Una foto. Te robé una foto. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, gracias. Ya, bacán. Qué lindo, se han portado. Sí, no sé si es de las notitas que estaban en los sobres. O sea, una abrienta como todas las imágenes de nosotros y las notitas estaban ahí. Sí, muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias por venir. Estamos esperando. ¿Aquí de qué puso? ¿Cómo a llorar con las cartas? Qué especiales. Nos acompañamos mutuamente. Comenzado y aminan. No. Muy caras odias. Excito, somewhere. Sí, sí. Claro, nos vamos a estar ahí. No, espero nunca. Sí. Lo seguro. Siempreıyor en llegar con a ti. Te ayudan a perder la década. Sí, en bien. Sí, padre. Salesforce, transporte, trabajar con alcapella. Sí, interesante. Oye, ¿no podemos sacar una foto como cada uno contigo? Sí, claro, sí, sí. Ya, espérate con la cámara del video, ¿no? Ya, pero da una. ¿Quién empieza? Empiecen todo rapidito. Sí, pues, da una. Ya, ya, ya. Sí. Te voy a tomar el ratón. Ajá, la puse ahí. Ya, tres, dos, uno. Ya. Y la siguiente. Sí, haganlo rápidamente. Sí, rápido, rápido, rápido. No puedo creerlo. Ya, la siguiente. Ya, lo que hace la receta. Aquí es todo el día. Ahí está. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy a dar. No me voy. No me voy a dar. Ya. Dos, dos, tres. Entonces ya vamos. ¿Hay alguien que me toma a mi tumba? Sí. ¿Pero? Sí. Es solo yo, solo yo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias, acá estamos. Una, gracias. Gracias. Eso es una buena regla. Sí, bueno. ¿Te gustó? Sí. Te veo que te debo esta noche. Aquí ya lo mantengo. Muy bien. Muy bien. Yo le dije que nos dan muchas ofrezas. ¿Tienes espacio para lavar, no? No, no. ¿Estoy grabando? ¿Hay espacio para lavar? ¿O estoy causando mucha memoria? No, si querés que mañana vaya a trabajar. Ahí estoy filmando el dedo. Claro. Es decir, Natalia, ¿sabes que cancela el...? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ay, qué linda! Se van a ver preciosos en mi habitación. ¡Ay, yo! ¿Qué habitaje tan grande? Se van a ver... Está muy frío. Me muerto. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Sí. Te escribo. Te escribo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la entrevista? ¿Eh? ¿Qué tal la entrevista? Muy bien. ¿Sí? Sí, súper. Bastante ubicada. Como que no conocía mucho el... de la mujer divina, cosas así, ¿no? Ah, sí. No tenía ni idea. Bueno, le ayudamos. ¿Verdad? Tampoco se trata de... Y así. Sí, pero muy buena hora el equipo. ¿Qué tal dormiste? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal descansó? ¿Has descansado bien? Sí. Sí, todo muy bien. Ah, yo te vi cansada. Estoy cansada, pero porque tengo mucha migraña ahora. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ahora voy a buscar algo. ¿Todavía no tomas una pastillita? No, no tomo nada. Pero me dormí como... Pero ahorita... Bueno, ya nos vamos, chicos. Realizo. Ahí ya. Y yo te la tomo ahorita. Mira. Mira. Mira, ya me tomo ahorita. Tres, dos... Ya. Gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias por las flores. Gracias. Chao. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Por favor, por favor, solo te pido un otoño más. Oh, 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 oh. Corra, seis melodías cantaré ¡Suscríbete al canal!